¡Suscríbete al canal! De verdad que el trabajo me tiene un poco agotado. Estoy haciendo un trabajo con un agente, un trabajo con otras personas y bueno, de verdad que pues estoy dando el 150% en eso, ¿sí? Fíjense, hoy tenemos noticias, noticias oficiales muy interesantes. Déjame tu opinión acerca de esto. Si viste la miniatura, quizás coloco esto. Lo van a regalar totalmente gratis. ¡Ojo! Totalmente gratis. Es la edición especial del Volt. De verdad que es algo súper exclusivo. Han dicho que quizás nunca llegue al juego. Así que si quieres participar, quédate en el video que al final te lo voy a explicar todo porque al final es donde aparece, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? La actualización de la comunidad número 49 de las tablas de clasificación. Prácticamente todo va a suceder en el test server. Sí, este fin de semana vas a tener el chance de probar las tablas de clasificación otra vez, pero con este premio. ¡Joder! De verdad que esto me gusta. Pigsonic, lo estás haciendo bien. Regala cositas así. ¿Por qué no? A mí, yo en particular, para ser sincero, había dejado de jugar de server. Porque las cosas estaban medio balanceadas, pero es que todo a nivel 8 se siente balanceado. Y luego en el juego venía el impacto de la vaina súper loca y no me gustaba, ¿sí? Ok, fíjense. Vamos a hablar de esto y se las voy a mostrar. Las tablas de clasificación es algo nuevo que va a venir en la 8.2. Es una oportunidad. Escucha bien, una oportunidad para ganar recursos totalmente gratis. Y yo sé que tienes preguntas. ¿Se va a volver Pay2Win? ¿Van a ganar esas cuentas compartidas que juegan 24 horas al día? Ya te voy a explicar cómo va a funcionar, porque no va a ser así. Ok, muy fácil. Primero, acá tenemos tres etapas. Se abre la tabla de clasificación, participamos en las misiones y luego, si quedas en los primeros lugares, vas a obtener los premios. Súper fácil, ¿verdad? Ok, ¿cómo van a ser esas misiones? Aquí hay algunos ejemplos. Ojo, todos estos son ejemplos. Destruye robots, ir por balizas, ¿sí? Obtener las balizas, ganar las balizas, ganar batallas. Aquí abajo dice subir de nivel un robot. Eso sí me parece nuevo. No todo el mundo va a poder subir, pero según los puntos es lo que menos va a costar. Prácticamente va a ser como un evento y va a ser constante. Vamos a poder participar para obtener cosas. Hasta aquí me parece genial, ¿sí? Acá nos colocan un ejemplo de esa clasificación. Ojo, un ejemplo. Fíjate que los primeros tres lugares son los que ganan mejor y los de abajo son los que ganan ya cosas un poquito más básicas. Y bueno, fíjate, el ejemplo tiene 5000 de AU. Tiene componentes. Componentes de Kumijo. Oye, esos componentes devuélvelos, no sirven, Pixony, por favor. Y tenemos un módulo pasivo. Bueno, el módulo de la AU sería lo mejor. Si en verdad van a dar 5000 de AU, me parece muchísimo. Pero bueno, digamos que eso puede pasar. ¿Por qué no? Ok, todo bien. ¿Sí o no? Déjame tu opinión acerca de esta parte. Ahora, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo vamos a competir? Porque no es igual competir contra alguien MK3. Si tú estás en Liga Experto, etcétera, etcétera. La gente que baja Liga Diamante y es MK3, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo va a funcionar esto acá abajo, ¿sí? Ok, por acá. Más o menos acá es lo que te voy a explicar, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar esto? Hay algunas cuentas, más que todo se ve en Liga Leyenda, que tienen como 5 pilotos jugándolas, ¿sí? Y prácticamente, yo a veces juego solo en la mañana o solo en la tarde o solo en la noche o a veces en la madrugada por la cuestión del trabajo. Y me encuentro siempre algunas cuentas que siempre están activas. Yo digo, verga, ese tipo siempre juega, joder, ¿sí? Pero yo ya sé que hay cuentas compartidas. ¿Y cuál va a ser ese factor para poder competir? Ok, el sistema nos va a colocar, ¿sí? Un emparejamiento con cuentas similares en cuestión de actividad. Cuestión de actividad. Es decir, si tú juegas muchísimo, te va a emparejar con cuentas que juegan muchísimos para que todos tengamos la misma oportunidad de ganar. Escucha bien, la misma oportunidad de ganar. Van a haber otros factores, sí que sí, pero este va a ser el factor principal. A mí en lo particular, Pixonic, me parece genial porque si no se va a volver repetitivo. Ay, ¿quién ganó esta cuenta? Y todo el mundo va a reclamar porque sabe que tiene 50.000 pilotos, sí, personas jugando, y no va a ser justo. Pero bueno, el juego va a acabar con eso. Supuestamente así va a funcionar. Te digo yo supuestamente porque no sé cómo vaya a salir en el juego, ¿sí? Y bueno, de verdad que si van a tomar la actividad de la cuenta como factor principal, todos vamos a tener chance. Yo no juego mucho, para ser sincero. Esta semana no he jugado. Creo que jugué en el día que hice el directo y no he vuelto a jugar. Así que bueno, me parece genial porque quizás yo tenga también chance de participar y ganar. Déjame tu opinión acerca de esta parte. ¿Te parece justo que la competencia sea con cuentas que tengan la misma actividad? ¿O te parece que más bien todo el mundo de MK3 tiene que ser contra MK3 y los que son MK2 contra MK2 y los que son MK1 contra MK1? También sería como interesante, ¿sí? Si me han ganado el full MK3 y tengo mucha actividad que me coloque solamente a competir con gente de MK3 con la misma actividad. También sería interesante esa parte. Vamos a ver cómo llega al juego. Ahora, la parte que estás ahí pendiente. ¿Cómo te vas a poder ganar esta edición especial? Ojo, es exclusiva. Quizás no salga en el juego y vas a tener solamente chance en este test server, al parecer, ¿sí? Esta es una edición especial de el que se llama Volt. Aquí sale el nombre completo. River Volt. Bueno, no es que sea una vaina buena, pero sí que sirve para la colección. Joder, tener esto que es exclusivo en tu cuenta, 100 puntotes. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, nos vamos para acá abajo y te voy a explicar para que no te equivoques, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer, descarga el test server, actualízalo. La tabla de clasificación va a estar activa durante este sábado hasta el lunes en la mañana, ¿sí? Fíjate, el lunes en la mañana. Aquí dice en qué momentos. Más o menos en Venezuela, para que saques una cuenta, está activo en la mañana, luego está activo en la tarde, luego ya en la tarde y luego en la noche como hasta las 12 de la noche, una de la mañana, está activo, ¿sí? El test server. Así que bueno, simplemente tienes que estar metido en el test server. Ahí te dice, falta una hora, significa que en una hora va a estar otra vez activo, ¿sí? Esto está súper bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, vamos a hacer asignados en rupitos de 100 personas para competir, haciendo o cumpliendo ciertas misiones, entre las cuales van a estar captuar balizas, ganar partidas, infligir daño y hacer kills. Lo que hacemos todo el tiempo, ojalá que los que se meten al test server a no hacer nada, no nos jodan las partidas, porque mucha gente también se mete al test server a no hacer nada, se van, se van del test server, ¿sí? Ahora, este dato es sumamente importante, sumamente importante. en las noticias del test server siempre está un enlace al formulario para que tú llenes tus datos. En ese formulario, al principio te van a pedir el ID de tu cuenta de test server, lo copias y lo pegas y abajo te van a pedir el ID de tu cuenta en el juego, ¿sí? O sea, tu cuenta verdadera, donde vas a recibir el premio si es que ganaste. Ok, eso hazlo bien, porque si te equivocas luego no vas a recibir tu premio. Mi consejo para finalizar, ok, mi consejo es que si vas a participar por esto, trata de verdad tener tiempo. Yo calculo que muchísima gente va a ir por este premio, es especial, es exclusivo y para la colección vale muchísimo, gente, muchísimo, de verdad que esto me parece genial, ojalá que el juego en otro próximo test server también regale algo para que la gente pues se anime a probar las cosas. Yo ejemplo, participaría, pero no tengo tiempo, soy sincero, así que no voy a ponerme a jugar allí para ganar, sí, este premio, pero sí me parece genial, me parece genial la oportunidad. Déjame tu opinión de la tabla de clasificaciones, ¿va a ser pay to win? no va a ser pay to win, la gente de free to player va a poder ganar cosas buenas o no, qué es lo que tú te imaginas, qué es esa expectativa que tienes acerca de esto. Se te quede, gente, nos vemos en un próximo episodio, bye bye, y fíjense cómo estoy cansado, de verdad que estoy cansado, paz y amor para todo el mundo, bye bye.